hola gente linda espero estén muy muy bien hoy acá les traigo unas batallas mías con mi sobrino unos versus entre baraka y lukam y después cambiamos a rectil y lukam así que espero que le guste yo soy lukam mi sobrino es baraka y después yo vuelvo a ser lukam de vuelta y mi sobrino se elige a rectil así que espero que le gusten las peleas la pasen lindo y de ya gracias por la visita del canal y saluditos para todos y espero estén muy muy pero muy bien por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Baje! Round 1, fight. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Protejo esta línea temporal! ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡Suscríbete! 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 ¡FINISH IT! ¡Luke, we round one fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!